Música Para poder darle seguimiento a las observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad al compañero Otto Lepis que prácticamente, bueno no sé cómo estará su departamento o algo pero necesitamos darle seguimiento, Gerardo habló de la ley 8661, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y si la Defensoría puede capacitarnos en hacer los informes sombras, nosotros podemos también hacerle ver al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad qué derecho no está cumpliendo en los casos de los tratamientos. Entonces, tal vez es por la desinformación, pero si necesitamos ese fortalecimiento de parte de la Defensoría en el seguimiento de estas observaciones para Costa Rica. Atención con Discapacidad Gracias.